En la que es sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti mismo a través de una sabiduría ancestral. Miércoles 24 de julio del 2019, tenemos el día del humano cristal, laca E, el quín o día número 12, en la secuencia de 260 días o quines del solquín. El humano nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. El espíritu encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia. Hay ciertas lecciones que solamente aprendemos en una experiencia física como humanos. La mayoría de las personas desafortunadamente aprendemos más de las experiencias del dolor que del conocimiento. El humano se relaciona con el libre albedrío. Nos recuerda que poseemos libre albedrío. Podemos escoger cada momento, qué camino tomar. Por lo tanto, el humano nos invita a tomar decisiones más conscientes. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Como seres humanos somos muy emocionales. Por eso estamos aquí en este plano terrenal. Las emociones juegan un papel importante. Sentirlas y no consentirlas, especialmente que el poder oculto es la luna. Entonces, tomar decisiones más conscientes. Si vas a tomar una decisión importante, es muy recomendable que te des cuenta que toda decisión tiene beneficios, pero también tiene costos y tranquilizarnos cuando tomamos la decisión de estar en paz y armonía. Ahorita estamos todavía transitando el penúltimo de los Guayev, que son días donde para los mayas son cinco días, que empezó el 21. Donde hay que mantener esa paz, esa armonía. Puede pasar cosas impredecibles. Es cinco días para agradecer realmente, ¿verdad? Y el agradecimiento pues eleva nuestra vibración. Agradecer todo lo que hemos aprendido. Este último año, desde julio del 2018 hasta ahorita, ¿verdad? Recapitular todo lo que hemos crecido. El humano también nos recuerda el enfoque. Nos recuerda que nuestro enfoque es nuestra realidad. Si me enfoco en problemas, en falta, en escasez, es lo que voy a atraer. Si no atraemos lo que queremos, atraemos lo que vibramos. Especialmente en las relaciones. La relación es un espejo que nos refleja nuestro espejo ahumado. Aquello que no reconocemos esas sombras. Y es parte de nuestro propósito. Reconocer nuestra dualidad. Nuestra luz, pero también nuestras sombras. Porque las sombras encierran el mayor potencial de luz. El tonal, tono 12, numerología maya, las dos barras y los dos puntos, cristal, laca, es la vibración de la cooperación. En esta trecena maya del dragón cooperamos en armonía. Para alcanzar el propósito del dragón y lo hacemos con la energía del humano, con esas decisiones. Cooperar en armonía, ayudar. Personalmente a mí me gusta brindar servicio. Aquí en la comunidad pues procuro ayudar, ¿verdad? Aunque muchos dirían es que no, no te corresponde. Pero pues corto el pasto, barro, podo las plantitas, las curo. Hago diferentes cosas porque me gusta. En verdad, cuando brindamos servicio, cada acto se vuelve un acto de sanación y cooperamos. Algo que siempre, bueno, he tenido la intención es de vivir en comunidades pequeñas, donde hay otras personas. Cada quien con un espacio y puedes compartir un espacio de áreas verdes y todo. Y es muy importante cooperar en armonía. Porque ahora muchas veces como vecinos ni nos hablamos, ni cruzamos palabras. Es como que cada quien su rollo. Y cuando cooperamos en armonía, todos nos beneficiamos. Y bueno, nos guía la energía de la semilla, Can. El glifo maya número 4. Y la semilla nos invita a romper esas cáscaras que nos limitan realmente. Tomar riesgos. Todo riesgo tiene costos y tiene beneficios. Ahora es el momento perfecto para plantar la semilla de alguna intención, de algún proyecto. Especialmente con este nuevo giro de Solkin. Vamos a comenzar un nuevo año maya, el 26 de julio, en la Onda Encantada del Dragón. Ahorita tenemos a la semilla apoyándonos a plantar esa semilla, esa intención, ese proyecto que tenemos en mente. Ahora es tierra fértil. El Kina Análogo, que es el don del día, es el don de la mano. Glifo maya número 7. Y es el realizar, el trabajar con las manos. El concretar. Un buen día para trabajar con las manos, ¿verdad? Las manos son unas herramientas maravillosas. También sanar, especialmente esas heridas del pasado. Quizá una relación que te hirió, ya suéltala. La sanación se da con ese perdón. Y el perdón se da al momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Utilizar las herramientas espirituales que se nos brindan en nuestro camino. El poder oculto es la luna. Y bueno, la luna glifo maya número 9, Muluk, nos invita a evitar, reprimir las emociones, sentirlas, especialmente que ya estamos en cierre de año maya. Y entonces con la luna y estos eclipses que hemos tenido, ha habido mucha purificación emocional. Hay que sentirlas, pero evitar consentirlas. O sea, estar como pensando, ¿por qué me hizo esto? Y tiene que ver con la mente. Que la mente le gusta buscar los problemas, lo malo de la situación, etc. La luna también es ese perdón. Y junto con la mano, un excelente día para perdonar, para sanar, para empezar este nuevo ciclo, este nuevo año de la mejor manera. Y bueno, el reto del día es el viento. IK, glifo maya número 2. Y el viento nos invita a prestar atención a nuestra comunicación. Pensar bien antes de hablar. La mayoría de las personas no pensamos bien antes de hablar. Hablamos de lo emocional. Si te encuentras hoy en alguna situación densa y quieres expresarte, te procura usar tus mejores palabras, ¿verdad? Y hacerlo usualmente en el momento que nos sentimos siendo asertivos para no estar guardando y luego explotar. Y luego insultamos. Decir las cosas de la mejor manera en el momento hasta esperar a que explotamos y decirlo con nuestras peores ofensas. Transitando este castillo rojo del girar, del nacimiento, nuevamente iniciar. Y bueno, nos quedan un día más de la luna cósmica. Un año que en mi caso me pongo a ver y hubo una purificación emocional intensa. Tengo un año ya cumpliendo de vivir aquí. Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Mi madre falleció. Ha habido mucha purificación emocional. Muchos cambios en mi vida. Pero agradezco realmente todo esto porque todos tenemos heridas y cuando no nos purificamos emocionalmente, pues comenzamos a tener síntomas físicos, lo que se llama enfermedad, que es un desequilibrio. Y bueno, continuando en la trecena maya, onda encantada del dragón. Aquí nos encontramos un peldaño más. Finalizamos y comenzamos con el mago, ¿no? La onda encantada del mago, con el año del mago magnético. Y estos trece días, el dragón nos nutre, nos brinda lo necesario en nuestro camino. Confiar. Esto es bien importante porque la mayoría nos preocupamos constantemente. ocuparnos, dar nacimiento, es el ser. Aprender a recibir, porque nos cuesta aprender a recibir, ¿verdad? No nos sentimos merecedores inconscientemente. Queremos la abundancia, pero nos cuesta porque así nos han condicionado. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral, conoce la tendencia en tu dualidad, tus dones. Ahorita les abro, ¿ok? Espérense, ya voy a terminar, por favor. Tus dones, tus desafíos. ¿Qué te dije, Pakal? Un mapa de guía de camino de vida. Archivo de setenta páginas con información valiosísima, años de investigación, literalmente. Y una videolectura compartiendo información de una manera simple. Información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? Estás pasando una situación densa, repites patrones, ¿por qué atraigo las mismas circunstancias una y otra vez personas? Trabaja en ti, no es cambiar a los demás, conócete. Una vez que nos conocemos, todo comienza a cambiar. Si te interesa alguna consulta personal o aprender más, ofrezco un curso de Solkin vía internet, con apoyo vía WhatsApp. Si te interesa, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención. Aquí los saluda Maya, que ya quiere salir con el Pakal, el buquis. Este es el buquis. Y bueno, los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la queja. Ayun Hunapku, Eva Maya, Emma Ho. Saluda. Hola amigos, yo soy la chamana. Jeje.